¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De estos videos que voy comentando y entrevistas, de conocer virtualmente desde Miami a Beto Samarvide y de poder compartir un buen rato con Ricardo Llorio en Cierra de la Ventana. Han sido momentos espectaculares que atesoran mi corazón. Y bueno, ha llegado el momento de interpretar este gran tema. Quiero que nos llegaran los dos. Todo B8, todo B8. Y empecemos a escuchar. Veo a mis hermanos lejos de entender que estamos cautivos de un sistema. Un sistema que nosotros hemos mismo creado. La obra del hombre ante Dios. Allí, lejos y hace tiempo, por la época del iluminismo, el siglo XVIII, siglo de las luces, encontramos un hombre que levantaba el estandarte de la diosa razón e intentaba ponerse a esa razón que creía Todopoderosa en el lugar de Dios. A partir de allí comienza ese espíritu de sistema en Occidente que nos lleva bajo la idea de una razón omnipotente y una libertad sinónimo de autonomía y absoluta a crear un nuevo orden, desconfiando del orden natural, desconfiando de la creación y que va a adquirir distintos rostros en las filosofías satélites del siglo XIX, en las ideologías totalitarias políticas del siglo XX. Se llamará nacionalsocialismo, comunismo, fachismo. Aparecerá también en un liberalismo ultranza y se presentará entre nosotros, especialmente en la sociedad de consumo. Y hoy, quizás, empiece a aparecer nuevamente en lo que se llama el transhumanismo. La muerte de Dios, la muerte del hombre y la creación de una nueva especie. Un sistema cada vez más virtual, cada vez más digitalizado, que apunta directamente a ponernos, ahora sí, como creadores y dadores de vida y muerte en el lugar de Dios. Veo esto y no puedo creer, dice Beto, veo esto y no puedo entender, nos escribe Ricardo Iorio, que no nos demos cuenta, que vivimos encerrados, cautivos de un sistema, vos y yo. ¡Gracias! 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 Preocupados por un futuro que siempre se nos muestra como oscuro, destructivo, donde la extinción pareciera estar a la vuelta de la esquina, dejamos de vivir el hoy, perdiendo de vista, ¿no?, que estamos de paso, que esta vida, como dice al principio, ¿no?, trascintando el camino de la fe, esta vida es sólo un tiempo y que caminamos en tanto que seres trascendentes hacia la eternidad. Frente a esto y olvidando esto, nos preocupamos, nos angustiamos de un futuro que todavía no existe, a partir de un pasado que ya no es, olvidando el valor del presente, que es lo único que nos conecta con dicha eternidad. Mientras tanto pareciera que nuestra existencia se hunde en la corrupción, se hunde en lo inmoral, la oscuridad nos rodea y empezamos a sentir el vacío existencial y la angustia de no encontrar un para qué estamos acá, un qué podemos hacer, no solamente pensando en el más allá, sino para lograr que este mundo sea más justo y más humano. ¿Cómo liberarnos? ¿Cómo dejar de ser cautivos del sistema? Eso yo creo que es la clave de lo que tenemos que pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!